Mi vida está complicada Soy como un superhéroe que tiene una debilidad Ya no le dejo a nada, me siento como un superman Solo algo me débilidad, y sé que me puede dar mal Mi vida Eres tú, mi vida, eres tú Me siento como una larga bandida Para mí, eres criptomita Eres criptomita Eres criptomita Mis puños son de acero Disparan fuego en mi corazón Junco de mi pecor Junco de aquí, ves el amor Mi debilidad Eres tú Mi debilidad, eres tú Me siento como una larga bandida Para mí, eres criptomita Eres tú Mi debilidad, eres tú Una larga bandida Para mí, eres criptomita Eres criptomita Mi debilidad, eres tú Me siento como una larga bandida Para mí, eres criptomita Eres criptomita Mi debilidad, eres tú Mi debilidad, eres tú Una larga bandida Para mí, eres criptomita Eres criptomita Eres criptomita Eres criptomita Eres criptomita Eres criptomita